Bueno, ya hemos visto cómo crear el mini-jou, el suelo, algunos están diciendo, vamos a empezar a juntar box 2D con scint 2D, que eso ya va a ser la repanocha. No, porque hay una cosa que os quiero enseñar, y es que a veces no es tan fácil crear fixtures, me explico, hasta lo hemos creado cajas, cajas es fácil de crear, yo creo, ya vamos a setas box, y ya está, nos lo han hecho, pero, ¿qué ocurre si lo que queremos crear no tiene forma de caja? ¿qué ocurre si queremos crear un triángulo? Ahí ya la cosa se complica un poco. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear un pincho, para que veáis que no tiene por qué ser tan fácil, pero que aún así es muy fácil si lo explicamos bien. Por ejemplo, vamos a crear un pincho body, y vamos a crear un pincho fixture, evidentemente esto es absurdo, porque luego en la partida vamos a tener varios pinchos repartidos por un nivel, por lo que tendríamos que crear algún tipo de estructura de tipo lista para guardar todos los pinchos que vamos a necesitar, pero bueno, por ahora vamos a crear solamente uno. Y de hecho lo vamos a crear un poco como hemos estado creando cuerpos hasta ahora, pincho body, es nuevo body, que va a ser de tipo pincho, y esto nos requiere, evidentemente, crear la función, y la función, pues inicialmente, parece que la podemos pasar como cualquier otra. Queremos que el pincho mida un metro de alto y un metro de ancho, para que sea igual que nuestro Minioh, así que le vamos a dar de altura 0.5, para que así cuando le demos un metro de alto, pues esto esté centrado, y de ancho, como no sabemos dónde lo vamos a colocar, vamos a hacer una cosa, le voy a pasar un parámetro llamado x, y así, pues yo puedo usar este método para crear múltiples pinchos, tantos como me apetezca. Ahora lo que voy a hacer es definir una función, a la que yo le pase mi body, create pincho fixture, y a partir de mi pincho body, pues él me devuelva ya la fixture que requiere utilizar. Y es aquí donde empiezan los problemas, porque uno dice, a ver, vamos a crear triángulos, seguro que hay un triangle shape, no, bueno, no pasa nada, seguro que polygon shape nos sirve para este propósito. Seguro que shape tiene un método llamado setTriangle, no lo parece, tenemos que utilizar vértices, y alguno dirá, vértices, Dios mío, no pasa nada, ya veréis que en realidad es muy sencillo de hacer. Os cuento si encuentro el skits. Nosotros hemos creado hasta ahora nuestro pincho, y lo único que le hemos dicho es una posición, solamente conoce este punto. Lo que queremos es darle forma de triángulo, por ejemplo, tal que así. ¿Vale? Queremos básicamente que tenga un metro de alto, un metro de ancho, sabiendo que esto está colocado en el x 0.5, es decir, queremos que esto esté en la posición 1, que esto sea la posición 0.5, y que esto sea la posición 0.5. Y a la vez queremos que esto sea la posición x más 0.5, que esto sea la posición x, y que esta sea la posición x menos 0.5. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué le tenemos que decir a Box2D para que nos crea este triángulo? Muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es decirle la posición de este vértice, la posición de este vértice, y la posición de este vértice. Es importante la orden en la que los he marcado, porque los vértices los vamos a definir siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que le diríamos a Box2D, oye, mi fixture tiene un vértice aquí, otro vértice aquí, otro vértice aquí, y otro vértice aquí. Vamos a ver cómo haríamos esto en Box2D. shape, o polygon shape, mejor dicho, tiene un método llamado set, que recibe un array de vértices en forma de vector2. Tenemos que crear nuestro vector de vértices, guardar los datos de los vértices, y finalmente asociárselo a nuestro polygon shape. Así que creamos un vector2 que tenga píxeles, bueno, vértices, no sé por qué digo píxeles, y voy a crear un array de tamaño 3, porque tiene 3 píxeles definidos. Aviso navegantes, por algún extraño motivo, en Box2D un shape puede tener como mucho 8 píxeles. Se puede cambiar, pero por defecto solo puede tener 8 píxeles con vértices, vértices como mucho. Pero si queréis subir el número de vértices tenéis que hacer algún tipo de atajo, pero por defecto como mucho 8. Ahora, para definir esos vértices es muy fácil. Primero le decimos el primer vértice, que es este de aquí. Tenemos que usar siempre coordenadas locales al centro, es decir, que realmente lo que tenemos que hacer es decirle que queremos crear un vértice en la posición menos 0,5 menos 0,5, porque esto está 0,5 metros a la izquierda del centro y 0,5 metros abajo del centro, es decir, menos 0,5f menos 0,5f. El segundo vértice es exactamente igual, solo que la x está en más 0,5 y el tercer vértice está en la misma x, es decir, va a ser 0, pero tiene que estar más 0,5 metros de alto. Es decir, vértices 2 va a ser en el 0, 0,5f. Y ya está realmente. Ahora lo que hago es decirle set vértices, es fixture fix, es pincho body, create fixture, shape, dispose, return fix, y ya está. Ya está. Yo creo ahora mi pincho fixture, como create pincho fixture a partir de pincho body, y aquí para que compile le tengo que decir una posición, por ejemplo, 1. Y cuando esto lo pruebo, después de por cierto meter, para que no se me olvide una vez más, que pincho body tiene que destruir la fixture, pincho fixture, y que world debe destruir el cuerpo, pincho body, lo que ocurrirá cuando yo lo ejecute es que vais a ver el triangulito ahí. ¿Veis qué maravilla? Clock. De hecho, para daros una alegría, os voy a enseñar lo que ocurre si pongo 0,5, para que veáis lo bonito que es esto de las físicas. Perdón. Bueno, mientras esto ejecuta. ¿Veis qué gracia? Esto es lo que mola de las físicas, que son muy realistas, no es simplemente un bonding box, es súper realista. Pero bueno, el pincho lo pondremos allá donde nos interese, por ejemplo, lo pondremos un poquito más a la derecha o lo que sea, y el objetivo será que nuestra caja la salte, así que esto cada vez tiene mejor aspecto. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer precisamente eso de los saltos y las colisiones y todo eso.